Santi, aquí ha habido una polémica porque dice que prácticamente ¿dónde está la nueva generación del ciclismo colombiano? Es que mientras que aquí hay ciclistas con unas condiciones extraordinarias, además ciclistas con una disciplina espectacular, pero si no hay carreras, si no hay carreras para los ciclistas menores de 23 años, para juveniles, para juveniles, si tienen que esperar para la Vuelta a la Juventud, donde compiten 250 ciclistas porque no hay oportunidades, así es muy complicado que nuestros ciclistas avancen y lleguen lejos. O sea, usted contó con suerte que a sus 18 años haya podido llegar a la Androni, pero ¿cuántos ciclistas se han quedado en el camino porque no tienen dónde demostrar sus condiciones? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, es verdad. Sinceramente yo he contado con muchísima suerte de poder salir a un equipo europeo y poder tener la oportunidad de correr y de poder figurar, ¿no? Y sí que conozco a muchos compañeros que nos encontramos en igualdad de condiciones y se encuentran en Colombia sin poder correr y sin poder demostrar lo que son, ¿no? Y sinceramente si yo no hubiese tenido la oportunidad de poder estar ahora en este equipo en Europa, seguramente estaría en Colombia en cualquier equipo, no sé, a punto tal vez hasta de retirarme porque sinceramente en Colombia hay pocas oportunidades, no hay carreras y debido a estas cosas pues es complicado figurar y poder saltar a algún equipo profesional.